Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Traemos importante noticia en este día, así que quédense con nosotros en todo el video. Traemos mucha información de lo que está pasando, del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Si aún no has visto los videos de ayer, de antier o de ahora, pues te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta de todo lo que está pasando en nuestro país. Y algo muy importante, si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá, donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación, donde dice todas, ¿verdad? Bueno, antes de empezar el tema del señor Ronald Umaña y Abigail de Política Sin Filtro, vamos a leer algo bien importante de un video que le subí el primero de este día, en lo cual yo le dije que más después le iba a traer más información correspondiente a este caso, ¿verdad? Bueno, vamos a leer algo de lo que dice acá. Dice, miren, para empezar, por aquí está. Eso que está ahí es esto, ¿ves? La foto del que se quebró al alcalde. Es el sobrino pueblo salvadoreño. Y el señor, para disimular de que le había dado en la nuca a su propio tío, pues aquí él puso en su cuenta de Twitter, el Carlos Jiménez puso, dice, miren lo que dice la policía, se lo voy a leer, dice, para disimular su participación en el crimen y sostener su mentira, Carlos Jiménez incluso publicó en redes sociales su supuesto pesar por la muerte del alcalde del Puerto de la Libertad y su esposa. Y aquí podemos ver exactamente donde este muchacho aquí en su cuenta de Twitter puso esto, miren, se lo voy a bajar. Puso, lo respeté como un jefe, pero lo quise como un padre. Fue mi amigo incondicional. Usted me formó y me convirtió en el hombre que ahora soy. Vuela alto, tío Miguel. Ok, vaya, ahí supuestamente este maje estaba dando el luto, ¿verdad? Pero acá, como pueden ver ustedes la información, acá, ahí pueden ver, dice, solo un par de horas habían transcurrido tras la noticia de la muerte del exedil del Puerto de la Libertad y su esposa, cuando es señalado que el que se palmó al señor Carlos Gustavo Jiménez intentó despistar a las autoridades posteando al menos dos publicaciones en su cuenta de Twitter. En las últimas horas no ha sido nada agradable. Dice, agradezco a todas las personas que nos han brindado su muestra de apoyo y mi disculpo no corresponder su llamada o mensaje. Espero entiendan nuestro dolor. La velación de mi tío Miguel se realizará este día en funeraria. Gracias a todos por su apoyo y a nuestra familia puso el malacate este. De ahí, esas fueron dos publicaciones. Y según lo detallado de la policía, el pasado 28, bueno, ya se los leí yo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vamos a poner un video ya a lo que venimos y después continuamos con esta noticia, ¿verdad? Donde Abigail Guerrera de Política Sin Filtro le contestó a Marvin Aguilar y le dijo miren lo que ¿por qué le contestó eso? Mire, primero vamos a poner miren lo que le puso acá Abigail Guerrera de Política Sin Filtro le contesta y le dice la rabia de Aguilera, Rumaña y demás intentos de programas como el del tal Álvaro Méndez es que ni uniendo todos los programas de oposición juntos logran alcanzar la vista de un solo programa mío y si necesitas trabajo de contador dime así te enteras en verdad de cuánto gano vaya chambroso le dijo en pocas palabras pero ¿por qué le dijo eso? miren, miren, miren esto Política Sin Filtro que es dominicana Política Sin Filtro que es dominicana casada con un salvadoreño la que vino acá que vino acá y que transmite desde Los Ángeles y que ha amenazado con venirse a vivir a El Salvador ella generó el año pasado 147 mil dólares o sea ella gana mensualmente 11 mil dólares entonces vamos a ver yo pago renta ¿cómo se llama la página? a Política Sin Filtro la agencia Fernan Flu Fernan Flu es el youtuber pero de los políticos ¿de qué? perdón no, de temas políticos ah, bueno la muchacha esta de Dominicana sí, la Dominicana no, bueno no le gana la Dominicana es la que más se lleva y ella si tú entras a su página ella solo habla de Política Salvadoreña le gusta el chambre a todos sí, sí, son chambrosos y no pero es que está bien que ahí puedan ahí puedan ver cuánto ganan los youtubers salvadoreños entonces el punto no es que los calles el punto no es que no ganen está bien que ganen pistos pues sí yo no estoy enojado con eso les ha costado tenés que saber tenés que saber que si te metes a ver a fulano vea ya sabes que te va a mentir que va a manipular no funciona así o sea está bueno es lo que tú quisieras pero ya YouTube tiene sus algoritmos bueno ahí está donde la pregunta es ¿cómo Marvin Aguilar sabe exactamente cuánto gana Abigail? si solo los dueños de los canales saben cuánto ganan ¿me entienden? y correspondiente de pagar impuestos todos pagamos impuestos aquí en Estados Unidos nadie se escapa papayito aquí cae la W de YouTube y hay y se reportan los impuestos porque aquí debe el impuesto a este gobierno es es mejor que que te quedes debajo de los huevos de un león aquí todo bueno yo me incluyo yo pago impuestos de lo que se genera acá pago impuestos reporto me llega la la hoja y para este mes uno va porque para este mes de febrero y a principios de marzo se hacen los impuestos las taxas que le llaman entonces todo se paga acá todo se paga impuesto verdad entonces en eso de que cuánto gana la muchacha pues solo lo sabe el dueño del canal y nadie más que él ocupe otras páginas que no son 100% seguras es cosa porque estar afirmando de que ganó tanto en un año y gana mensual tener cuidado Marvin Aguilar por eso te dijo ahí la la Abigail de que te daba trabajo de contador para que sepas cuánto gana ella verdad y bueno fíjense que Marvin Aguilar siempre le ha gustado sacar ya tiene meses de estar sacando eso que ganan dinero con eso que ganan dinero bueno la plataforma de youtube es amplia y grandísima que le da la oportunidad a quien se sea ya sea mujer hombre joven moreno blanco gordito delgado chaparro alto a cualquiera youtube es el que paga yo no sé porque Marvin siempre anda llorando sacando que cuánto gana cada youtuber como que él da el pisto si es youtube el que paga youtube el que paga a través de google hacen entonces si youtube te da la oportunidad google hace de generar algo porque no pues todo depende de aquel que quiera lanzarse y y y hacer su contenido verdad me entiende pero bueno ahí se las dejo que piensan ustedes de la respuesta que le dio a migaíl a marvin a marvin como se llama este marvin marvin aguilar ahora bien por acá también este aquí miren sigamos con el tema de la cipote este este es carlos gustavo sobrino del alcalde del puerto de la libertad quien manejaba su finanza vaya ahí está entonces ya que supimos o sabemos mejor dicho vamos a ver las declaraciones de las autoridades o sea el video completo verdad aquí vamos a ver las declaraciones del ministerio o de la gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele vamos ahorita está presentado señor ministro de la defensa señor director general de la policía nacional civil señores directores de investigaciones e inteligencia amigas y amigos de la prensa como ustedes saben el día 8 de febrero se registró un aparente suicidio y feminicidio y muchos medios así lo reportaron sin embargo nosotros como gabinete de seguridad y desde nuestra cuenta institucional de la policía reportamos un doble homicidio de el exalcalde Miguel Ángel Jiménez y de su compañera de vida Crisia Lorena Muñoz si bien es cierto a los gobiernos anteriores tanto del FMLN como de ARENA nunca le interesaron las víctimas y no le dedicaban recursos no tenían instituciones capaces de atender a las víctimas y tampoco como en el tema de resolver la inseguridad del país tampoco tenían interés de atender a las víctimas el gobierno del presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad estamos enfrascados no solo en resolver el problema de la inseguridad sino también hacer justicia y hacer justicia significa que los responsables de los crímenes que atenten contra la vida contra la libertad sexual y contra nuestros grupos vulnerables niños niñas tercera edad y mujeres respondan ante la justicia si bien es cierto esta escena para los gobiernos anteriores simplemente hubiese sido como algunos reportaron ese día un feminicidio y un suicidio no hay crimen perfecto pero sobre todo este gabinete de seguridad con la experiencia de nuestra área de investigaciones y de inteligencia esa escena montada por este cobarde criminal nunca nos la creímos y por eso es que en tiempo récord hemos realizado bueno quiero recalcar ay dios mío yo me moví quiero recalcar de que el sonido que ustedes escucharon una interferencia no era yo sino ahí ellos tenían problemas hasta a mí me dolió el oído así que hay disculpas por si hubiera un medio de chon de sonido pero no no fue mía verdad y bueno correspondiente a lo que dice el ministro Villatoro es cierto estos crímenes en el pasado ARENA y el FMLN lo hubieran tomado como una muerte más ya que recuerden que nosotros o el pueblo salvadoreño estaba acostumbrado de todos los días a escuchar mataron a tanto mataron al otro en su colonia acá rato fíjate que mataron a aquel te acordás de aquella te acordás de aquel ya le dieron en la nuca ya se lo palmaron y bueno seguido se escuchaban las noticias de muerte y muerte y muerte pura mortalidad era el salvador en tiempos de ARENA y la FMLN quienes hacían billetes las funerarias ni abasto daban con las cajas de muertos hasta compraban personal compraban digo yo contrataban personal para eh para dar abasto a la demanda de cajas de muertos ¿por qué? porque así está nuestro país y por eso dijo acá el ministro que para tiempo para los tiempos de esos gobiernos este crimen hubiera quedado en la impunidad claro y pelado lo dijo y es cierto esto hubiera quedado en la impunidad y no hubieran hecho nada y nomás pobrecito me he sentido pésame le acompañamos a la familia puras palabras hipócritas pues ya saben cómo son esos vamos a seguir escuchando lo que dijo ahí el eh vía toro vamos a escuchar de la mano con la fiscalía general de la república y nuestras unidades de investigación e inteligencia las investigaciones y las pruebas necesarias para poder capturar a Carlos Gustavo Jiménez ya el señor director va va a ahondar sobre la sobre el procedimiento que se hizo sin embargo quiero decirles que tenemos claridad de su participación en el hecho y tenemos también claridad de los móviles que llevaron a cometer este homicidio este tipo de eventos de montajes de escena que si bien es cierto no importaban por las razones que ya les he dicho no les importó a los gobiernos anteriores ni la seguridad ni mucho menos atender a la víctima atender a las víctimas nosotros encontramos en la unidad técnica ejecutiva todo un programa para atender a víctimas ¿saben qué? ninguna de las 92 personas que estaba en ese programa y que le costaba al estado salvadoreño más de 3.5 millones de dólares era una víctima ninguna todos todos eran pandilleros criteriados así el interés que los gobiernos del FMLN y ARENA tenían por las víctimas nosotros cuando decimos que el ser humano el salvadoreño es el centro de todo lo que hacemos es porque estamos caminando y transicionando y transformando a este país para que ningún criminal atente contra la vida de otro hermano salvadoreño estamos montando un estado fuerte un gobierno fuerte instituciones del gabinete de seguridad fuerte precisamente para eso si antes tenían 97% de posibilidades de quedar impunes cuando mataban y le quitaban la vida a una persona les aviso que ahora solo tienen 19 y seguimos mejorando intenten la cárcel será su destino no vamos a tolerar este tipo de crimes en contra de los salvadoreños el 27 de marzo del 2022 como gobierno del presidente Nayib Bukele como gabinete de seguridad hicimos algo muy importante por primera vez en la historia de este país colocamos a las autoridades un paso al frente de la criminalidad y ese paso al frente que tenemos desde el 20 bueno a lo que se refiere el ministro de seguridad Villatoro es el día que el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra a las pandillas donde convocó a su gabinete de seguridad y le dijo bueno papayito amárrense los pantalones que aquí aquí vamos de una sola nada de andar con mano tibia mano dura mano suave y nada que ver que van a brincar los derechos humanos que brinquen pero que importa más el pueblo salvadoreño o los malacates que están acabando con el pueblo salvadoreño me entiende que es lo que hacían las pandillas antes para doblegar al gobierno a los gobiernos anteriores pues elevaban el índice de homicidios solo recuerdo cuando allá en mexicanos a una costa le dieron fuego con personas adentro y que las personas que intentaban escapar por las ventanas desde afuera les tiraban y el presidente dijo no no más no me van a tocar más al pueblo el pueblo ya sufrió mucho el pueblo tiene décadas de sufrir y llorar así que gabinete de seguridad se llegó la hora de rescatar a nuestro pueblo y liberar nuestro pueblo que sepa que el pueblo no está solo que el pueblo tiene un presidente y tiene una fuerza armada y una policía para protegerlo desde esa vez se instaló el régimen de sección y toda y la fuerza armada y la policía tomaron control del estado y de las calles cosa que jamás pensamos que iba a llegar porque no creíamos ya que mirábamos que los presidentes anteriores nunca les importó la vida de los salvadoreños hasta que llegó el presidente de la república sigamos escuchando otros dos minutos de lo que dice el ministro de seguridad 27 de marzo del 2022 a los salvadoreños que nos miran sepan que no lo vamos a perder siempre vamos a estar un paso adelante de la criminalidad todo así como toda muerte de mujer se le aplica un protocolo de feminicidio también toda escena de suicidio se le aplica un protocolo de homicidio porque estamos claros que en los gobiernos anteriores se montaron varias escenas que hicieron similar como que si eso era un suicidio por eso es que responsablemente estamos acá presentándoles a este cobarde criminal solo cuatro años atrás este cobarde criminal hubiese quedado impuñe porque él pretendió montar una escena de feminicidio y suicidio somos un gobierno fuerte un gabinete de seguridad que actúa con contundencia y vamos a seguir buscando a todos aquellos que atenten contra la integridad física contra la libertad sexual y contra nuestros grupos vulnerables muchas muchas gracias muchas gracias señor que Dios te vaya con Dios guarde papayito una sola charchazón se oía una sola mire van a disculpar pero no sé pero siempre que Nathan Vázquez porque de aquí este es la página que Nathan Vázquez no será si es el de la página o siempre ahí cuando dan las declaraciones siempre se oye ese desperfecto del sonido charchoso no van a pensar que soy yo verdad que que es culpa mía no papayito sino que ahí el micrófono ya es tiempo que lo camin hombre que barbaridad como que caracha soy la babosada verdad pero lo importante es que escuchamos un poco de como la el ministro de seguridad mandó el mensaje directo que ningún crimen va a quedar impugne aquel se palmó a su tío y quiso despistar poniendo cosas en twitter perdón en facebook hay en twitter y él había sido el actor intelectual según él está perfilado como actor intelectual verdad ya las demás diligencias de la fiscalía van a demostrar si es culpable o no verdad pero bueno recuerden pueblo salvadoreño que también tengo mi segundo canal que se llama la neta sb es de gratis y es de choto mira y los espero ahí pueden ver ustedes estos son los en vivos que he hecho ahí y aquí están los videos también miren si usted lo quiere ir a ver ahí está miren así que lo espero papayito ahí y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación abajo del tema dice apoya a nuestro segundo canal y ahí sale y déjenme su comentario y su like correspondiente a todo lo que le he mostrado a este día nos vemos en otro video y salud lolo lolo